Que lo que, que lo que mi gente es un RD en la casa Y ustedes se acuerdan el video de ayer muchachones Del pana ahí que yo creé la cuenta nueva y vaina Resulta ser que el día de hoy claro que si le estaré regalando lo que es Par de pesos Recuerden que yo le dije que lo que él me enviara se lo iba a multiplicar Se lo iba a multiplicar por 5 Entonces, él me regaló un millón O sea, entonces, por 10 no, por 10 se lo iba a multiplicar Que son 10 millones, no verdad Entonces, él me regaló también 300 mil pesos Y decimos 300 mil por 10 son 3 millones O sea, serían 13 millones en total Pero claro que si, yo le estaré regalando 30 millones muchachones Porque el pana en verdad era super duro Bueno es, porque está ahí Bueno, buscamos por aquí Recuerden que se llamaba RDMIC ID 1112 Vamos a especiarlo Vamos a ver lo que él está haciendo Vamos a ver Vamos a ver por aquí Ese pana muchachones Son de la gente que ayudan A los demás suscritos O sea, a los demás Cuando entra los demás Usuarios, el servidor Me di cuenta ahí Porque él no sabía ni quién era yo Y... El pana abregó bacano Entonces yo lo que voy a hacer Como él va de camino para allá Para la vuelta Yo voy a agarrar Y voy a... Voy a frenarle aquí A la vuelta Aquí Déjame ver Tiene que ser por aquí Por aquí Déjame ver Él tiene que venir de camino Para acá Míralo ahí Míralo aquí Güey, que es lo que es Ese no es él Ese no es Saludito para ese pana Pero ese no es él Déjame decirlo a esto aquí Tengo que tratar de localizarlo Él viene ahí Ese pana Entonces aquí Me le desaparece Con saludito para él Ahí Ahí me le desaparece Entonces vamos a tratar De buscar el pana Que él venía por este trayecto Por aquí Déjame ver O será que se le salió, loco Paparita ya Te va a saludito, paparita Déjame ver Ahí está el pana buscándome Removemos los vehículos Él era Él era ID Bueno, era no Es Vamos a ver si está activo Mierda, al menos parece Que se le salió, loco Pero A él se le salió En este trayecto De por aquí Se le acaba de salir Al pana, muchachones Pero a lo que A lo que le entra Que nos estaremos dando cuenta Claro que sí Yo Yo le voy a decir Déjame ver Yo le voy a decir El ID que él Bueno Está bien Yo voy a buscar un vehículo Déjame ver McLaren Puedo hacer que sí Vamos a retirar Este McLaren Vamos a ver Bueno, yo le Este McLaren Tiene hang Ah, pero que creativo Bueno, ahí Para mí también Pues yo me teme sin mirar Déjame ayudarlo aquí Me dice el pana Que soy loco Discúlpeme ahí Mi bro Si usted está viendo el video Pero Porque pasó un percance Bueno, estamos tratando De localizar el pana El pana R de mí Que parece que entró ya Parece que entró Por él estaba en este trayecto De por aquí Oh, cuidado Si Velo, ajá Ojalá y no coja el vehículo Míralo aquí Nijo, ¿qué es lo que? Oh Espérate, espérate Hablo de nuevo ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Eh, el hueso RunRD Miren, estaba hablando de ti ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame Yo estaba en tu ganga Y que estaba ayudando Un nuevo güey Y entonces yo fui Para tu ganga Y te estaba llamando Pero tú no estabas ahí No relajes No relajes Qué bueno Qué bueno, mío Súbase ahí Súbase ahí Vamos a dar una vueltica Por ahí A mí no me deja Trabajar ahí ahora Me dice Que el bomba Recibir Y yo lo estoy poniendo Y no me deja Sí, tú lo pones ahí Y entonces Agarra y te deja Realmente después Mira, tienes que ponerlo ahí Tú lo pones ahí Después Después Sal del cuadrito Y entra de nuevo Y le da a aceptar Y después te pone allá En el otro Y te pone el avión Te recomiendo el chaman Oye, que lo que Yo te voy a llevar Te voy a llevar allí De pronto Y dime Yo estaba ayudándome Porque te estábamos buscando No me dio Yo creo que no tenía celular Le iba a dar mi número El número tuyo Yo le iba a dar Sí Porque te estábamos buscando Y para qué Para qué ustedes Me estaban buscando No, él me dijo Es que tú Cómo se derrumban Y nosotros Entonces fue Él me llevó Para allá Eso está muy bien Pero nada mío Oiga que lo que A qué usted se dedica Dígame A aviones Y aviones A qué usted se dedica ¿Piloto? Sí, sí Piloto Eso está Super bien Super pero Super bien Oiga Y este vehículo Lo que lo que ¿Qué usted dice con él? Está bonito ¿No es verdad? Está muy bueno Pero déjeme buscar Déjeme buscar un dinero Aquí de pronto Déjeme un segundito Estoy tratando de disimular Está bien Yo lo sé Déjeme sacar Para el depreso Aquí Cámbiase de asiento Ahí Musculito F2 Y maneja usted Ahí si puede Del favor Está bien Está bien Está bien Dele para allá Para la mesa ¿Usted cree que pueda? ¿Dónde está él? Cuando usted Traspasa los vehículos Y eso Ah, está bien Está todo Califique este vehículo Califique Dele, apruebelo Pruebelo A ver este vehículo A ver que lo que A ver como usted Como usted lo ve Vamos a ver Pues yo quiero Echar una carrera Con él Entonces quiero saber Pero déle Dele para una reta Para allá Para que usted lo pruebe Con él Se volteó eso Yo te regalo Este vehículo Este vehículo Está atacando El hueso Si, la creta Lo que WTF Él lo va a probar Vamos a ver A los cuantos A los 400 A los 400 Y pico O sea, lo que Como usted lo califica De 100 De 100 Dígame 155 Yo le doy El hueso Vamos allá A la cuestión Del vehículo Porque Yo acabo De comprar Este vehículo Entonces Tengo que comprar El seguro De una vez Para que usted Me acompañe El favor Dale, dale Vamos para allá Está todo Está todo Mi bro Se lo voy a agradecer En el alma Real Y me dio Un mecánico Dígame Yo le doy Dígame Dame 3.000 pesos Ahí Para Para El peaje Porque yo tenía 12.000 Y me dio Un millón Un mecánico Que te regale Un millón Ajá Y me dio Para que usted Compre El hueso Mira Esto mismo Es un carro VIP De aquí De la ciudad Tiene 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 Su hand Y toda Su vaina Oh, pero Está duro Una grasita Venga Conmigo Venga Para que me Acompañe Ahí Ya Déjame Desbloquearlo Por si Vaino Le do La garrotera Por Tú eres El ID Cero Tú tienes Mano ID Que yo Sí, sí Y como Así El clero Tú no Existe Como Quien Dice Si Tú Tienes El clero Sí, sí Yo Exito Dele Para Acá Venga Sube Así Ahí Al lado De un Pronto Tengo Que Que Guardarlo Ahí Pero Lo Guardamos De un Pronto Y Volvemos De un Pronto Dejame Ver Dejame Dejame Ver 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 Mad Claren Mad Claren Dejame Ver El Mad Claren Yo Creo Que Esta Incluso Muchochones Hasta o sea está hasta como que se dice esto ya cuando está sube saben pero digamos que un amigo mío que yo conocí que estábamos buscando ayer de para que lo metan a la gana si yo yo lo grego yo lo grego para qué él no sabe que lo que era comprar y cuatro mil y pico no sé tan nuevo también el que usted lo quería que usted quería que me tiran a la ganga para que damos a ver lo que dice de la paca maestro él no se ha dado cuenta todavía más aparente como es un mensaje que mandó el gobierno no 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 me apareció ahí no yo le voy a de que bolsa y resumir ahí una vaina en brasileño el hueso 30 millones eso es demasiado bro eso es por usted eso es por usted ahí por usted en verdad sea una buena gente usted se va a dar cuenta porque yo se lo dije y porque yo como así todo aquel que es buena gente aquí en la ciudad se le gratifica de una u otra manera vaya al garaje ahí y verifique una una nave ahí que yo le puse para allá a ver vayan viendo que lo que es muchachones estos son vídeos que motivan a que cada uno de ustedes lo que son de aquí de run roleplay de la ciudad se motiven el hueso dígame le gustó le gustó el regalo claro esa pregunta muchísimas gracias en verdad gracias a ti gracias a ti hermano el que está bonita para que tú entiendas el que está bonita en la cuenta era yo oíte ay mi madre yo creía que era otra gente no no era yo que de vez en cuando entro así en cuenta nueva para ver si las personas ayudan y eso y nada yo te lo agradezco en verdad que tú seas así que incluso tú tenías mucho tiempo sin entrar a la ciudad y agarrarte y me resolviste en bacanería te quedaste sin ningún peso con tal de ayudarme por yo haberte decidido a ti claro que sí que yo era nuevo y ese tipo de cosas eso al final se gratifica y se recompensa aquí en lo que es el servidor run roleplay y yo creo que es un mundo para salir no mire yo lo voy a entrar a la run gun ahí totalmente gratis también déjame entrar a lo de un pronto muchachos está bien bueno no mira ahora mismo no tengo la forma de entrarte pero en los próximos días mandaré a ingresarte para allá para que tú sepas está bien está bien muchísimas gracias por este regalo en verdad gracias a ti gracias a ti hermano y espero que lo disfrute al máximo y se le quiere mucho mío algo que decía antes de irme en verdad en verdad yo soy yo tu eres mi youtuber favorito de mts en verdad en verdad muchas gracias muchas gracias te agradeces de corazón brother y gracias siempre por ver los contenidos cada día se le quiere mucho eh tú te recuerdas el que sácalo ahí el carro tú te recuerdas el que 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 el 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 lo que es el 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 Bueno, mío, ya usted sabe Se me cuida mucho Y gracias ahí de corazón Se lo agradezco Y espero que Espero que disfrute el regalo ahí Y nada Se le quiere mucho Estamos rotos ahora mismo, mío Estamos rotos Un hombre millonario No, muchacho Caigo 200 mil pesos arriba Mío, ya usted sabe Se me cuida ahí Y guarde ese dinero Para que no lo atraquen Por ahí, ¿oyó? Porque después Dime algo a mí, por favor No hay ni uno, mío Oiga, estamos rotos Un seguidor fiel O entreme a tu ganga ¿Qué es lo que? A la Rungan, por favor Ni yo estoy en la ganga Ahora mismo, muchacho Está bien, está bien, brother Te me cuida ahí ¿Qué es lo que? El manco Mique, Mique Te me cuida ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? A ti, güey ¿Cómo estamos? Siempre a ti, güey ¿Y la gripe? ¿Cómo va? ¿Y la gripe? No, no, la gripe está nítida ya La gripe está nítida ya Ay, 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 ay Ya no mejoramos, gracias papá Dios, ya, lo que hay es bobo ¿Qué es lo que? 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 Activo, activo ¿Estamos en eso? ¿Qué es lo que? ¿Y la runga? ¿Cuándo tú me metes la runga? ¿Va a haber reclutamiento de hoy para adelante? De hoy para adelante ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pues, bro Ay, yo no me mejoré mi carro Chacho, yo no soy mecánico, loco Si yo hubiese sido mecánico con mucho gusto Te hubiese ayudado a mejorar tu carro En verdad, en verdad Pues, pues, pues Esa pana de ahí que me lo regaló No, yo se lo regalé Que le de nuevo ese carro Dale pa' acá, ven Que te voy a llevar el mecánico Sígueme, ven Tú sabes llegar al mecánico menor A ver Ya Aquí, ve Mi panda cogió Recordándole a mi gente Que si le gusta este tipo de contenido Estaba en mi servidor RunRolePlay Actualmente 66 usuarios conectados Así que Estamos activos Estamos activos Por si la dudos Frenen, frenen, frenen Muchachones Vamos a esto RunRolePlay On top On top Venlo ahí Hay dos motoritas No frenan, muchachones Ni en los juegos Frena WTF Vamos por aquí Este vehículo me gusta Y me encanta muchísimo El color que tiene también Ajá Y así es que La anda chocando Chocando todo lo que se le atraviesa Muchachones Digan ustedes ahí Opinen sobre eso Así que mi gente Traten Si usted ve un nuevo No lo mate Traten mejor de ayudarlo Que ustedes ven Como se les recompensa De vez en cuando Yo no digo día Para este tipo de contenido Y vale Yo no digo día Ni nada Yo agarro Y de corazón El hueso Pues el tigre Está loquísimo Pues sigue derecho Ustedes ven Ustedes ven que yo Es de sorpresa Que yo agarro Fuap Como los ladrones En la noche Yo agarro De un momento a otro Entro Y le regalo A quien tengo que regalar Y le hago Lo que tengo que hacer A cada quien Muchachones Así que trate De portarse bien Trate de ayudar Nuevo No lo mate Usted agarra Y mata a un nuevo Muchachones Eso es Baneable A ver si usted No sabía Es de pana Maneja malísimo Loco What the fuck Yo ando en vía contraria A ver Pues yo ya me dejé Loco Vale No no Pero este caso No tiene problema Vamos por aquí Ese pana No sabe manejar Loco What the fuck No sabe manejar Mi gente Eh Ustedes saben Que había unos días Sin reclutamiento Y nada de eso Entonces El día de hoy Muchachones Ya de hoy en adelante Se abre lo que es La reclutación Aquí en la rungance Quizá Yo creo que No hay ni que subirle Vídeo a ustedes De cuáles son los requisitos 5 millones de pesos Si no se lo sabe 5 millones de pesos Le hacen una o dos Preguntas de rol Eh Único jefe Yo y subjefe Eh ID9 O sea que viene siendo rey Uno de los staff También Y nada mi gente Recordándole Claro que sí Que esto fue En mi servidor From Roleplay En la descripción De video De traerá lo que es La IPD Yo servidor 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 Nada mi gente Muchachones No tengo más nada Que decirle Gracias por llegar A este punto Del video Y si les gustó Este tipo de video Muchachones Deje su like Y compártelo Con sus amigos Porque nadie sabe Si usted puede ser Uno de los afortunados De ganárselo 30 millones O más Dependiendo de lo que usted dé Así que si usted Ve un nuevo Ayúdelo Oh Mira Me acabo de dar cuenta De algo Muchachones Mira El vehículo está bloqueado Déjame ver Ver el baúl No se ha encontrado Uff Uff Hay que experimentar eso Mi gente Cuando tengamos Almas Y toda esa vuelta Y nada muchachones Recordándole Claro que sí Que esto fue En mi servidor Roleplay En la descripción De video De traerá lo que es La IPD Dicho servidor Deje su like Y compártelo Con sus amigos Mi gente Nos vemos Hasta la próxima Bye No Que no me pede Que este Que aquello Que no me pede Que ese Pegas de vida Se mete Pero para un ton Concha tu madre